Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer que hoy eres feliz Feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí Al fin y al cabo un poquito más que ayer Que no me odias No me odiar Ya me odiar Ay hoy Buenas más que teDJ Sabes ¡Gracias! ¡Gracias!